¡Qué bueno que están con nosotros! Segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han alcanzado a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Redesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Don Freddy Sandoval, todos sabemos que nos viene los jueves, lo sustituye jueves y viernes Don Leo Viedo. En el día de hoy, Don Leo Viedo no va a poder venir. Tiene asuntos personales. Cresolver me prometió que en el día de mañana nos va a estar acompañando. Pero mientras tanto, estoy aquí para compartir con ustedes esta hora de noticias e informaciones. Miren, el pasado proceso electoral en el que el presidente Luis Abinader triunfó y se reeligió, sí trajo como consecuencia o como resultado que definió que el candidato de oposición más importante que hay en la República Dominicana es Leónel Fernández. En solo cuatro años logró que su organización política, la Fuerza del Pueblo, pasara de un 4, 5, 6% que sacó en el 2020 a sacar prácticamente un 30% y dejar muy atrás al PLD. Quizás por eso, de manera inmediata, no bien se había ni siquiera juramentado el presidente Luis Abinader, sino que se supo de que había triunfado en el pasado proceso. Inmediatamente inició una campaña de descrédito para tratar de disminuir la figura de Leónel Fernández. Primero dijeron que ya estaba viejo, luego que había perdido muchas veces, luego que tenía cáncer, y luego se inventaron que no se podía reelegir porque la Constitución se lo prohíbe. Y últimamente se ha creado, si se quiere, una campaña de estar haciendo una comparación con su hijo Omar Fernández. ¿De quién debería de ser el candidato por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández o Leónel Fernández? Que ciertamente, Omar Fernández ha surgido como una figura importantísima en el escenario político dominicano por lo bien que le ha ido en los procesos electorales. Primero como candidato a diputado, que por cierto querían darle una diputación nacional, y él dijo que no, que él iba a competir como es debido, y ganó. Y ahora, el triunfo arrollador que tuvo en la candidatura a senador, cuando arrolló a Guillermo Moreno, y no solamente que arrolló a Guillermo Moreno, sino que prácticamente le ganó a Luis Abinader, a todos sus funcionarios, al gobierno le ganó al poder. Quizás esas credenciales es que han hecho que muchos piensen que el candidato adecuado, de manera sincera, entiendan que es Omar Fernández. Otros piensan que hay una intención, una intención, de, a través de ese matchup, de esa comparación, provocar una división a lo interno de la fuerza del pueblo, tal y como de alguna manera ocurrió una división que hubo entre Margarita y Lionel Fernández, cuando le estaban asustando a ella. Pues bueno, sucede que Domingo Contreras, de manera concreta, anunció el pasado lunes que va a crear un frente social de respaldo a la candidatura presidencial de Omar Fernández. Bueno, pues eso ha despertado un pandemonio de manera interna en la fuerza del pueblo, que yo no comprendo. Pero vamos a repasar algunas de las declaraciones que han dado dirigentes importantes, miembros del comité político de la fuerza del pueblo. Por ejemplo, Manuel Crespo, Manuel Crespo dijo, la idea de promover a Omar Fernández viene del gobierno y del PRM y busca dividir a la fuerza del pueblo. ¿Qué dice Manolo Pichardo? Manolo Pichardo acusó a Domingo Contreras de intentar generar caos dentro del partido. Al promover una candidatura presidencial, la de Omar Fernández, algo que calificó como una perturbación innecesaria para la unidad interna de la organización política. Esas son, digamos, dos de otras varias reacciones adversas que ha tenido esa propuesta de Domingo Contreras. Hay otras reacciones que son un poquito, yo diría, más inteligentes. Por ejemplo, ¿qué dijo Félix Bautista? Él dijo, yo prefiero esperar a ver de quién Omar o Leónel Fernández garantiza el triunfo de la fuerza del pueblo. Y ahí me detengo antes de ver el Twitter de Ivan Hooker, que también fue bastante inteligente. Miren, Omar Fernández es un joven de apenas 32 años. En el 28 tendrá 36 años. Seguirá siendo un jovencito. Omar Fernández ahora lo que tiene que hacer es bajarse, hacer un buen trabajo como senador de la provincia más importante del país, que es el Distrito Nacional, y además seguirse formando para él evidentemente cuando da alguna declaración, cuando los periodistas le preguntan, o cuando va a alguna entrevista, o en el debate, lució maduro y con buena formación, pero evidentemente que tiene que seguir formándose para tener una visión de estadista. pero evidentemente va bien. Ahora, yo creo que es como dice Félix Bautista, yo prefiero esperar, ver cuál va a ser el escenario del 27, del 28, para determinar quién es que debe de ser el candidato de la fuerza del pueblo. Yo creo que con los resultados que tuvo el presidente Fernández en el pasado proceso electoral, él es el virtual, el virtual candidato de la fuerza del pueblo, él es la figura más importante en materia política de oposición. De eso no cabe la menor duda. Y es además, entiendo yo, el político con mayor formación, más acabado que tiene el país. Ahora bien, el tema es que no es lo que yo piense o si el presidente Fernández es o no es el más formado, es o el más preparado incluso para ser presidente de la república, es lo que piense la gente común. Dice Félix Bautista que en los recorridos que él está haciendo con Omar Fernández o que ha hecho con Omar Fernández, él está percibiendo lo mismo que percibió cuando Leónel Fernández en el 96 era candidato, que la gente le decía ahora te toca a ti, tú eres el próximo presidente. Entonces, esa aura no se puede desteñar. ¿Qué dice ahí bajó NG Cortiñas en un post que colgó en torno a este enfrentamiento? Que la FP comunica con apenas cinco años de fundarse, cuente con dos activos para competir con éxito en el 2028, constituye una ventaja comparativa y competitiva frente a sus adversarios. De manera que administrarse con inteligencia que incluye el sentido de oportunidad es clave. Yo creo que esa es la opinión más sensata, más inteligente. No es ahora ponerse porque vamos a pensar que es cierto que hay un plan del PRM para dividir a la fuerza del pueblo. Bueno, depende de cómo actores importantes de la fuerza del pueblo como es el caso de Manuel Crespo, como es el caso de Manuel Tavera, como es el caso de Rubén Maldonado, como es el caso de otros importantes que han opinado si se quiere un poquito agresivo en torno a esa propuesta de Domingo Contreras. Bueno, si ustedes le hacen el juego evidentemente van a provocar una división. Ahora, ustedes ven a Omar Fernández enfrentando a su padre Leonel Fernández. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ese escenario no se va a ver. Ustedes creen, quizá yo esté equivocado, ustedes creen que es verdad que si en el 27, digamos, cuando haya que tomar una decisión sobre cuál es el candidato, cuál debe ser el candidato de la fuerza del pueblo y los números, las estadísticas, las encuestas científicas mandadas a ser por la propia fuerza del pueblo, por el propio Leonel Fernández para él no engañarse, le dice, le arrojan el dato de que el candidato idóneo es Omar Fernández, él no se va a echar a un lado. Por supuesto que lo va a hacer. Entonces, hay otra cosa. Ojalá que además de Domingo Contreras desde el punto de vista de los intereses de la fuerza del pueblo, entiendo yo, ojalá que aparezcan 70 más Domingo Contreras que entiendan que Omar Fernández es el candidato es el candidato idóneo y empiecen a trabajar a nivel nacional a ser un frente social como dijo hoy. Imagínense que en vez de ser un frente social de Domingo Contreras sean 50, 60, 70, 100. Al final del camino, si la fuerza del pueblo decide que el candidato va a ser Leonel Fernández ¿a quién usted piensa de manera muy particular ahora Domingo Contreras que Domingo Contreras y Omar Fernández le van a endosar ese frente social? Va a ser a Leonel Fernández o a cualquier otro candidato que sea de la fuerza del pueblo. Imagínense que aparezcan 70 más. ¿A quién le van a endosar esos movimientos políticos? Va a ser el candidato de la fuerza del pueblo. Así que yo creo que eso es deseo de ponerse bruto. Miren, otro tema que tiene que ver con el ámbito político pero ya en este caso cruzando hacia el PRM. Ustedes saben que hay varios dirigentes importantes que son virtuales candidatos a la presidencia del PRM y mucho más que ya el presidente Luis Abinader dijo que no iba. Entonces los que más se conocen son David Collado, Carolina Mejía, Yaiosando Batón, Wellington Arnault, Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guava y otros más. Pero ahí mencioné seis y está latente la posibilidad de que el presidente Luis Abinader tenga su delfín que es la vicepresidenta Raquel Peña. Muchos piensan que es David Collado porque las encuestas todas dan a David Collado en primer lugar. Luego aparece Carolina, Yayo, pero todas las encuestas ponen a David Collado en primer lugar. Pero ¿qué pasa? Esas son las encuestas hacia afuera. Bueno, ahí están también José Ignacio Paliza, Ramón Alburquerque y Fellito, que no mencioné ahorita, que son virtuales candidatos. ¿Qué pasa? Que David Collado todas las encuestas indican que a nivel nacional hacia afuera es el candidato preferido por la población. Sin embargo, todo parece indicar que internamente él no tiene la fuerza para competir, por ejemplo, con Carolina Mejía, para competir con Yayo, para competir con Guido, para competir con Wellington Arnault, que tienen estructuras internas bastante poderosas, de manera muy particular, ustedes saben lo que implica la estructura política de Carolina Mejía, que es la que tiene a Hipólito Mejía. Pues entonces, hace alrededor de un mes, un mes y medio, surgió el rumor de que David Collado habría negociado con Miguel Vargas Maldonado para que en caso de que él no pueda ser el candidato del PRM, él pasara a ser el candidato del PRD. Pero también está en boga en estos días el rumor de que él podría ser el candidato del PLD. Entonces, podría concebirse una boleta con David Collado como candidato a la presidencia por el PRD, por el PLD y otros partidos minoritarios que le estarían apoyando, como podría ser el caso del Partido Reformista. Hay que recordar que cuando David Collado fue alcalde, lo hizo a través del Partido Reformista. Entonces, por eso, no se descarta que esos tres partidos, especialmente el PRD si sigue disminuyéndose, que busquen un acuerdo con David Collado. Se está rumorando eso. No obstante, eso es un rumor, por supuesto, como no es el rumor del Partido Reformista, como no es el rumor con el PRD, hay que recordar el partido de Milton Morrison, País Posible, que se dice que ese partido se creó fue para David Collado, para que él fuese candidato por ese partido, lo que implicaría que también País Posible sería un cuarto partido que estaría apoyando una candidatura de David Collado que, supuestamente, de acuerdo a las informaciones que nos han llegado, él ha dicho que él va a ser candidato en el 28 por el PRM o como sea, lo que quiere decir que si hay una encerrona en su contra, él estaría dispuesto a irse hacia la acelada del frente, en este caso a ser un candidato que compita contra el que ponga el PRM. Vamos a la pausa. ¡Gracias!